Consecuencias psicológicas de la psoriasis. Una separación de pareja difícil, la pérdida del trabajo, cambiar de ciudad o la muerte de una persona querida son algunos de los detonantes más habituales de la psoriasis, una enfermedad estrechamente vinculada al estrés y la angustia emocional. Durante ese periodo turbulento, la persona nota algo extraño en las uñas o la piel, pero normalmente no le confiere mayor importancia pensando que desaparecerá. Sin embargo, en poco tiempo la afección se extiende a otras zonas del cuerpo. Cuando acude al médico y le diagnostican psoriasis, se abre antes y una nueva etapa con la que tendrá que aprender a lidiar. La psoriasis es un problema de la piel en el que se acorta el ciclo de vida de las células, que normalmente es de entre 21 y 30 días. En la psoriasis, el ciclo es de apenas 7 días, lo cual hace que se acumulen células inmaduras en la capa superficial de la piel, que adquiere un color rojizo y desarrolla un aspecto escamoso. La enorme carga emocional de la psoriasis. Estrés. La psoriasis suele ir acompañada de un gran estrés, al cual se le añade la presión social por tener una buena apariencia física. Ese nivel de tensión mantenido a lo largo del tiempo termina provocando nerviosismo e irritabilidad, así como problemas de concentración e incluso trastornos del sueño. Vergüenza y aislamiento social. Un estudio realizado en la Universidad de Columbia desveló que el 19% de las personas que padecen psoriasis han tenido experiencias personales de rechazo social. Muchas de esas experiencias les han llevado a cambiar algunos de sus hábitos y evitar aquellas situaciones que conllevan una mayor exposición del cuerpo, como ir a la playa, la piscina y el gimnasio. Como resultado, estas personas pueden terminar aislándose, para evitar los sentimientos de vergüenza y rechazo. Baja autoestima. En una sociedad donde los estándares de belleza demandan un cuerpo y una piel perfectos, los cuales a menudo también son considerados como indicadores de éxito y hasta de valía personal, es comprensible que quienes padecen psoriasis se sientan avergonzados, una sensación reforzada por el estigma social que rodea a muchas de las enfermedades dermatológicas. Como resultado, su autoestima suele verse profundamente afectada, llegando a sentirse inferiores. Mayor riesgo de sufrir trastornos mentales. Un estudio realizado en la Universidad de Nueva York descubrió que la psoriasis, más que cualquier otra enfermedad de la piel, está relacionada con la aparición de trastornos psicológicos. Investigadores de la Universidad de Pensilvania analizaron a unos 150.000 pacientes con psoriasis y descubrieron que el riesgo de sufrir depresión y ansiedad se elevan un 39 y 31% respectivamente. Estas personas, en especial los hombres, también tienen más probabilidades de recurrir al alcohol como mecanismo de afrontamiento. Problemas sexuales. Aproximadamente el 35% de las personas que padecen psoriasis afirman que no se sienten atractivas, lo cual tiene serias repercusiones en su vida sexual. Según un estudio realizado por Acción Psoriasis, el 20% de las personas afectadas reporta dificultades en sus relaciones sexuales, lo cual también se debe a que las lesiones cutáneas son habituales en la zona genital. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.